...parente por allá, o alguien que sea azuleño. Sí, el muchacho era el fotógrafo de Arcibele, que por allá vivió, nacido en Buenos Aires, pero criado por ahí, por esa zona. Dedicado a los chicos de Arcibele y su exposición fabulosa de fotografía. ¡Eh, ya! Este es el tema del Club Sport y tiene el ritmo que se tocó su mente en Luisiana. Se llama Cajun, el ritmo Cajun. Así que, acá va. ¡Eh, ya! 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 Gracias.